El gobierno de Urcullu está aplicando las medidas de la Troika y del gobierno de Madrid y lo hace porque no quiere tomar decisiones propias en Gasteiz, lo hace porque no quiere impulsar otro modelo socioeconómico. Se niega a cambiar de rumbo y prefiere compartir mesa con Confebasc y Adegui dejando de lado los derechos de miles de trabajadores y de trabajadoras. Euskal Herria Bildu está trabajando y trabajará también en Europa por esas miles de personas que la derecha está dejando de lado. En estas elecciones, el único voto, el único que hará frente a quienes niegan nuestros derechos como personas y como pueblo, será el de Euskal Herria Bildu, el único voto. Y os pedimos el voto para llevar al Parlamento Europeo la voz de todos los sectores en lucha en este país, para llevar la voz de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares. Una voz que reclamará todos los derechos para todas las personas. Ese es nuestro compromiso. Porque es cierto que hay dos modelos. El modelo de E.H. Bildu y el modelo de los partidos del régimen. Del PP, el enemigo de la paz, del Partido Socialista, el traidor a las ideas de la izquierda, y del Partido Nacionalista Vasco, que ni siquiera tiene la decencia de decir que es de derechas porque le da reparo, porque le da vergüenza, aunque lo que hace sean políticas de derechas. Gracias. Gracias. Gracias.